Exclusivo de mi patrorede.com, apoyando al movimiento urbano DJ Boyo, pues esta, la máquina de eléctrica, esta es yo, una vaina Ya, tan roncando, ninguno son de nada, tan roncando, que ellos no son para Tan roncando, conmigo no van a sonar Tan ronca, tan ronca, tan roncando, ninguno son de nada Tan roncando, que ellos no son para Tan roncando, conmigo no van a sonar Tan roncando, tan roncando, tan roncando, ninguno son de nada, se están cagando Y yo aquí sentado, tranquilo, me estoy curando Con todos esos cuares mates que los pies se están funcionando No mate, tienen tema, se están mortificando Y yo como en la calle, con esto me estoy buscando Ya le llegué, ya están sofocando Y yo a mil y pico, contigo me estoy tripeando Tan roncando, ninguno son de nada Tan roncando, que ellos no son para Tan roncando, conmigo no van a sonar Tan ronca, tan ronca, tan roncando Tan roncando, ninguno son de nada Tan roncando, que ellos no son para Tan roncando, conmigo no van a sonar Tan roncando, tan roncando Tan putrao, tan soñando con matarme Pero no tienen fuerza, no hay rango pa' llegarme Que no soy el mejor, pa' los mil quieres copiarme Te estoy montando pilas y contigo voy a curarme Dame frente, pa' los mil no lo demente Vamos a hacerlo face to face, vete y busca a to' tu gente Este rango contra rango, dame frente Tú no eres un tiguerón, tú no eres un delincuente Tan roncando, ninguno son de nada Tan roncando, que ellos no son para Tan roncando, conmigo no van a sonar Tan roncando, ninguno son de nada Tan roncando, que ellos no son para Tan roncando, conmigo no van a sonar Tan roncando, tan roncando Es que se quilla conmigo esos palomos Está el Joe, la máquina de letra Hechicero, jaja, doble R Cacho la sensación, la percha DJ Boyo Estudio Pa' los que se putran, palomo Y esto sí que no es ni gururú ni bararán Jame frente Está el Joe, la máquina de letra Jaja, que putrante Viste, musicabarrial.net LascienigaRD.net FidelPromotion.com PiqueteUrbano.com BoyadoMusic, RD Gigabit Musical Y J-Gen Promotion Jaja, búscate DJ Topo, mete mano Está el Joe, la máquina de letra Hechiceros Juga la máquina de letra Juga fazer Juga la máquina de letra VarOYz 막a o dando Pai Davidson A hymneRD.net evê N Charles The game Cause By